Bienvenidos a Chile Music TV, soy Marcelo Roacio y el protagonista en esta ocasión es el Wawa Cry Baby, la edición del 50 aniversario que viene en un dorado y bañado en oro 24 quilates. Vamos a escuchar cómo suena. ¡Gracias por ver el video! Este fue el GCB95G, el Cry Baby 50 aniversario dorado de Gene Dunlop. Síganos en las redes, estamos en Facebook, estamos en Instagram como Chile Music y en nuestro canal de YouTube como Chile Music TV, donde se pueden suscribir. ¡Nos vemos la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!